El día viernes debe cesar toda la propaganda y la difusión de encuestas por televisión abierta o de cable, por radio, por prensa escrita. La otra garantía es que el día sábado a partir de las 19.30 debe cesar también la venta de bebidas alcohólicas y esta prohibición se extiende hasta la finalización de la jornada electoral del domingo. Básicamente eso, el día domingo naturalmente, y durante todos estos días se pueden seguir repartiendo hojas de votación, el día domingo por lo menos a 100 metros de los locales de votación. Básicamente esas son las normas que suelen regir en este tipo de actos. La otra garantía también importante señalar es que toda persona que trabaje el día domingo tiene derecho a por lo menos dos horas para concurrir a votar el circuito que le corresponde. En general hay acatamiento a lo que establecen las normas. La Corte no suele, no recibimos, el 27 de octubre no recibimos ningún tipo de denuncia a propósito de violaciones a la veda electoral, pero estamos atentos naturalmente a cualquier tipo de denuncia que se formule. La Corte no suele. Gracias por ver el video